El ministro español de Justicia Rafael Catalá consideró hoy que la decisión del Tribunal Supremo de no solicitar una orden europea de detención para Carles Puigdemont, en contra de la petición de la Fiscalía, pone de manifiesto el funcionamiento independiente de las instituciones en España. La Fiscalía ha considerado adecuado solicitar de nuevo la orden de detención y el juez competente, después de analizar distintas circunstancias, ha valorado que en este momento no era oportuna por parte del gobierno ninguna consideración adicional. Catalá, que se encuentra de visita oficial en Cuba, afirmó que el expresidente catalán está inhabilitado política y jurídicamente para ser investido presidente y que cuanto antes asuma el político esa realidad, antes habrá un gobierno en Cataluña. A mí me parece que los catalanes no merecen que el proceso de investidura se lleve a cabo en favor de una persona que ha incumplido gravemente sus obligaciones democráticas como ciudadano de comparecer ante la justicia, que está fugado de la acción de la justicia. Una persona que cotidianamente está denostando nuestro sistema de convivencia, nuestro sistema de libertades y nuestro sistema constitucional. El Parlamento catalán propuso hoy de nuevo a Puigdemont, prófugo de la justicia española, como candidato a presidente de Cataluña. Una investidura que debería realizarse de manera no presencial, lo que según Catalá es ilegal, ya que es una opción que no aparece ni en el reglamento del Parlamento, ni en el Estatuto de Cataluña, ni en la legislación española. El gobierno de España ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional una investidura no presencial de Puigdemont, que no haya viajado a Dinamarca para dictar una conferencia después de permanecer casi tres meses huido en Bélgica.